El último corte del escrutinio emitido por el Partido de Liberación Nacional fue dado a conocer este lunes a las seis de la tarde. Este contenía información del 37% del total de las mesas, es decir, que solo se contabilizaron 774 mesas de las 2.130 que habilitó el PLN. Alvis González, presidente del Tribunal Interno de Desagrupación Política, explicó que a partir de este miércoles iniciará el conteo manual de los votos. El miércoles ahí sí definitivamente se suspende la emisión de este tipo de datos porque ya entramos a un proceso de conteo voto a voto aquí en el Balcón Verde, ya se habían pedido la fiscalización de las tendencias y de los interesados y vamos a tener también mucha actividad durante probablemente dos semanas, dos semanas y media que pueda durar el conteo. El problema no, es que se atraviesa la Semana Santa, no vamos a ser irrespetuosos con la tradición costavicense, pararemos el martes santo y volveremos a arrancar después del domingo de resurrección. En este último recuento, el ahora candidato Antonio Álvarez de Santi lideraba la contienda con un total de 72.700 votos para un porcentaje del 45,23%. Cantones como Osa, el Cantón Central de Arajuela, San José y Heredia le dieron el gane al verdiblanco. José María Figueres, por su parte, alcanzaba los 61.555 votos, es decir, el 38,30%. Él obtuvo el gane en el Cantón Central de Cartago y Punta Arenas. Rolando González Ulloa llegaba a los 14.842 votos, lo que representa un 9,23%. Cifredo Aiza Campos obtuvo un total de 11.624 votos para un 7,23% del total de los votos escrutados. Él ganó el Cantón de Nicoya, de donde es oriundo. En el último corte emitido por el PLN, unas 160.000 personas habían votado. En Liberación Nacional estiman que aproximadamente unas 400.000 personas acudieron a las urnas el domingo anterior.